Razones para Cortázar de Alfredo Bernal Villegas Porque supiste andar con la palabra y batirte con ella palma a palmo hasta alcanzar la órbita precisa de tu propio universo Porque ibas como se dice casi siempre, con todo el mundo a cuestas sin que nadie pudiera adivinar que tan pesado era ni cual la dimensión de tu hermosura Porque creciste afuera, tanto como crecías para adentro hasta que las fronteras de los crecimientos se juntaron y tu quedas eterno y dibujado en la mitad del mundo